Bueno, el tema de los ladridos durante el paseo es el tema más recurrente, el problema más recurrente en el canal. Sé muy bien de que te estoy hablando porque recibo, bueno, un montón de comentarios cada día de gente que está interesada, suscriptores y no suscriptores, en que les ayude a gestionar el tema de los ladridos durante el paseo. Mira, sé muy bien además porque, bueno, he sufrido el problema con mi perro Job desde pequeño y, bueno, he trabajado muchísimo para mejorarlo. Quiero decirte, esto seguramente ya lo sabes, estuve hace poco en Nueva York trabajando y aprendiendo de los mejores consultores o de algunos de los mejores consultores que hay allí de comportamiento canino. He traído un montón de técnicas súper buenas, muy efectivas, que de manera muy fácil y muy rápida puedes empezar a manejar este problema. Y estoy montando un kit de primeros auxilios, así que me gustaría pedirte un favor y es que si crees que te puede ayudar este kit de primeros auxilios, respondas la encuesta que te estoy dejando aquí porque me vas a dar de qué te gustaría conseguir, cómo puedo ayudarte. Me vas a dar una información muy importante y muy valiosa para mí y voy a poder seguir ayudándote mejor.